Continuamos con el programa 5Skin y me encuentro con Sobeira Durán, representante del Partido de la Liberación Dominicana PLD. Sobeira, ¿cómo está la tarde de hoy? Todo muy bien, ya tuve mucho calor humano aquí, mucho calor pledeísta. ¿Cuál es tu función dentro del partido? Yo soy dirigente media del partido, tengo un intermedio de alrededor de 100 personas. Sobeira, ¿tú crees que Llorer Fernández vuelve a ganar? Claro que sí, nosotros todos estamos enfocados, trabajando para que Llorer gane en la primera vuelta. Nosotros en la campaña pasada ganamos con 75, en este estamos trabajando para seguir aunque sea 75.5. Gracias Sobeira. Siempre se puede estar a ti, siempre, tu programa, eres eso. Gracias. Si me encuentro con el señor Ernesto González. Por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube Las 5 Esquinas de Nueva York.